Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda sesión de actividades como parte del Preflisol Ecuador 2023. El día de hoy vamos a hablar sobre cultura maker, vamos a estar abordando sobre cómo esa tendencia en innovación tecnológica ha dejado de ser una experiencia casera para pasar a un ámbito mucho más industrial y tomar más fuerza en temas de soluciones. Estamos aquí con Antonio Toriz, que es la persona que nos va a hablar de esta cultura. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a Ecuador, buenas tardes a México, digo México porque es el país en el cual estoy viviendo, aquí nací, crecí y cuando la gente de Preflisol Ecuador, vi su... así que le dije, yo voy a estar ahí. Entonces, muchísimas gracias por la aceptación de la proponencia y por la invitación por parte del... Sí, súper bien. Cuento rapidito sobre Antonio. Antonio es ingeniero en computación, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, docente de ciencia y tecnología en escuelas públicas y privadas, instructor de talleres especializado en hardware y temáticas como ingeniería inversa. Hardware libre, educación 2.0, innovación educativa y metodología Steam. Así que, nada, vamos adelante, Antonio. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un poco de delay en lo que es la transmisión. Una disculpa a todos, son cuestiones técnicas que salen. Pues nosotros, pues de los organizadores y fuera de su servidor, no vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, vamos a empezar con lo que es la presentación y... Cualquier cosa, cualquier duda, la vamos checando. Bien. Nuestra agenda, ahí me fue, pasó un poquito. Nuestra agenda por acá está. A ver que tiene fallos técnicos, oye, permítanme un momento. Ahí está. Nuestra agenda, pues va enfocada a nuestra curiosidad, que son los hackers, lo que es la innovación, que son los makers, porque bueno, al final de cuentas es la temática actual, las licencias contra el código abierto, la diferencia entre unos a otros, en las comunidades que existan, y si ustedes gustan también darles la oportunidad para una serie de preguntas y respuestas. Aquí puse algo que me gustó mucho de la película de Interestelar, donde Tars, el robot, decía que la única forma en que más nos puedan llegar a alguna parte es dejando algo atrás, y a veces tenemos que dejar algo atrás para evolucionar y conocer, pues obviamente, otras opciones. Y para ello, pues bueno, vamos a empezar con lo que es la plática, y vamos a hablar, pues nuestra curiosidad. Nuestra curiosidad, pues nos ha ayudado a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos. Nos ha llevado a preguntarnos cosas tan simples como de dónde viene la lluvia. Aquí en México, en las creencias prehispánicas, se hablaba de que llueve, ah, pues que hay un dios, ese dios, claro, y se encarga de hacer llover. Y la gente dice, ah, bueno, está bien. Pero, pende que quise investigar más allá, se dio cuenta que hay todo, todo aún este, un proceso para que llueva, y esa curiosidad nos ha llevado a ir más allá de una simple forma de pensar o de imaginarnos. Para ello, pues bueno, nuestra curiosidad es el motor que hace que entendamos cómo funcionan las cosas. Tratamos de descubrir cómo funcionan, cómo están, y nos da esta libertad de ser creativos. Tenemos en el fondo un pequeño fragmento de la película de Lego, donde curiosamente a M, la pequeña figura de Lego, nadie creía en él. Decían, ah, es que tú no puedes hacer esto, le limitaban mucho. Lo tienes que hacer bajo reglas, lo tienes que hacer bajo ciertos estándares. Y eso es lo que muchas veces hace la industria. En la industria, si tú quieres abrir tal vez un teléfono celular, te das cuenta que el teléfono celular, te quedas con la duda de que si realmente es tuyo o no. Si nada más compraste el uso, el manejo, si abres el teléfono, puede ser como en el caso de los iPhones, te pudieran demandar por intentar repararlo. Y curioso, a veces la gente que abre un iPhone sabe mucho más que aquellas personas que saben o son los especialistas en el área. Cuando M se da cuenta de que él puede hacer mucho más cosas de las que se limitan, o sea, le da una apertura completa de forma de pensar y de lograrlo. Y aquí, bueno, empieza lo que es la parte de creatividad, que le decía. Ayer en Ecuador no desconozco cómo le llaman este juego. Aquí en México le llamamos el avioncito, literalmente le llamamos así. Y ese es el juego donde los niños, principalmente en educación básica, en primaria, están jugando como la niña que vemos al fondo. Imagínate que esa niña está jugando y que llega otro niño, u otra niña, sea el caso, y le pregunta, hola. Bueno, le pregunta, hola, le pregunta, oye, ¿qué haces? Y dice, jugando el avioncito. ¿Jugando avioncito? Sí. ¿Qué es eso? Si la niña que está jugando transmite la información de manera errónea, quiere decir que entonces no aprendió las reglas. No supo cómo funcionan las cosas, o cómo funciona el juego. Pero si transmite correctamente las reglas, la persona que la llega a absorber, pues pasa exactamente lo mismo. Es una persona que aprendió las reglas de manera adecuada, y cuando alguien más le pregunte cómo funciona, va a transmitir esa información de la misma manera. Se va dando esta cadena de conocimiento. El conocimiento y la creatividad nos permite que seamos libres, que seamos autónomos. A mí me pasa muy seguido, bueno, en mi formación como ingeniero en computación, yo tengo una carrera técnica en mantenimiento en equipo de cómputo, y hay gente que me dice, ah, es que eres el limpia maquinitas. Pero la realidad es que mucha de esta gente, que a veces hasta se burla de lo que yo hago, porque me gusta también hacerlo, es cuando se compone su equipo de cómputo, sean expertos en algún área de la tecnología, pues terminan consultando a alguien que realmente se dedique a ello. No se trata de que te vuelvas a veces experto en el área, simplemente que tengas esa libertad de componerlo o arreglarlo. Otro ejemplo es, a mí me gusta mucho andar bicicleta, bicicleta, y bicicleta, el armo y la desarmó, le doy la repasión, le doy el mantenimiento. Eso es ser libre, es tener esa libertad de hacer las cosas, sin tal vez ser yo el especialista, tener un taller de bicicletas. Y generas estas habilidades, donde comprendemos algo. Si no comprendemos cómo funciona algo, no podemos transmitir ese conocimiento. Y queda la duda si realmente las cosas son nuestras, o son de alguien más. También tenemos, pues obviamente, una situación muy real. Ahora con cuestión de pandemia, pues mucha gente se le redujo mucho el suelo, hubo mucha gente que la despidieron, y empezó a asistir ciertas carencias, sobre todo carencias económicas. Las buenas experiencias se dan más allá de una abundancia, se dan en la experimentación, se dan cuando se tiene una necesidad de algo, cuando tienes una falta de recursos. Yo tal vez no sé cómo cambiar un foco, no hay un técnico en electricidad, pues no sé cómo funcione, pero la necesidad me está forzando a que yo intente hacerlo. Y cuando lo haces, cuando lo logras, tienes esa satisfacción que nadie te la va a quitar. Es decir, yo logré tal vez cambiar un foco, cambié un socket, pude abrir un auto. Conocí una señora hace como dos años que llevo su auto a lo que es el mecánico, a cambiar la llanta, pero se la dejó más mal. Y dijo, yo quiero aprender a cambiar la llanta. Actualmente la señora baja el motor completo, y dice, yo no soy mecánico, pero tengo las mismas estabilidades, creo yo, que un mecánico. Aquí viene la parte de innovación. Tenemos en el video de fondo lo que es Landfill Armoric de Paraguay, es conocida mundialmente como la orquesta basura. El video está en YouTube, pues eso les puse ahí el icono. Y la historia de esta comunidad es bastante interesante. Una comunidad donde la gente de la pepena de basura no tiene nada de malo, al contrario, es un trabajo muy raro como todo. Llega un profesor de música y quiere enseñarles música, pero hay un problema. El problema es que no hay instrumentos. Se da cuenta que un instrumento musical sería alrededor de tal vez seis meses de comida o un mes de comida de esa familia. Entonces empiezan a generar sus propios instrumentos musicales a través de lo que encontraron en la basura. Y es donde hablo de tener esta forma de pensar diferente a lo que nosotros venimos manejando. Y aquí quiero manejar un punto que se ha manejado tal vez en otras conferencias, sobre todo en el área de seguridad informática, que son los hackers. Los hackers no solamente son aquellas personas que están detrás de una computadora. En la imagen que tenemos de fondo, se nos ha hablado históricamente que las personas, cuando se inventa la piedra, cuando se inventa el fuego, pues cambia totalmente y radicalmente la sociedad. Existen en la actualidad personas que son hackers, que jamás han tocado una computadora. Los seres humanos, por ejemplo, siempre hemos pensado o siempre hemos soñado en volar. Aquí la imagen que tenemos de fondo es aquella persona que quería volar y los sabios de la época decían, no, es que no puedes volar porque no eres más pesado que el aire. Cuando empiezan lo que hacen los hermanos Grimm a hacer su propio avión y logran volar, pocas décadas después estábamos ya directamente en el espacio. Una persona, un hacker, no solamente es aquella persona que está frente a una computadora buscando formas de vulnerabilidad, son aquellas personas que tratan de entender cómo funciona algo, cómo está por dentro. Entender su funcionamiento. Y en la parte de ingeniería inversa, les voy a platicar rápidamente lo que me pasó alguna vez. Yo estudié una ingeniería en computación cinco años, pero mi familia, mis papás no tenían la economía suficiente para comprar una computadora. Tenemos posiblemente una situación económica difícil. Dos años después de que terminó la carrera, empiezo a laborar y pude comprar por fin mi primera computadora. Me compré una laptop por no tener un lugar adecuado, accidente, o sea, se me cae la computadora, le rompo la pantalla, hablo a garantía y en garantía me dice, no señor, la garantía no cubre la pantalla. Y digo, ¿qué hago? Yo, ingeniero titulado, trabajando, había dos opciones. Así como el meme, que a veces nos encontramos en internet del zorrito que está sentado frente a la cama, hay de dos. Entonces, le digo al técnico que está en nivel medio superior, en preparatoria, amigo, me reparas mi computadora, o sin suyo saber ni siquiera cómo abrirla, me aviento a abrir el equipo. Tardé ocho horas en abrirlo y armarlo y armarlo. ¿Por qué? Porque hacían lo mismo que hacen muchos mecánicos. Agarran el vasito, agarran el botecito, avientan ahí todos los tornillos, y después para armarlo, pues ya no sabía cómo hacerlo. Tuve que tener la paciencia, cosa que no tenía. Tuve que leer manuales, tuve que aprender a hacer las cosas y al final la satisfacción de poder hacerlo fue algo satisfactorio. Actualmente un equipo de cómputo, puedo armarlo y desarmarlo en alrededor de 10, 15 minutos hasta el último tornillo, pero ese proceso se va dando a través de la experiencia. Es como la gente que juega a los videojuegos. Un videojuego no lo vas a jugar ni ganar a la primera. Tal vez con mucha suerte, sí, pero sí lleva ese entrenamiento. Y lo que les decía, no todas las personas son hackers. Hay personas que son hackers pasteleros, son hackers costineros, son hackers que hacen un nuevo tejido. Hay gente que trata de innovar, trata de hacer las cosas con lo que tiene, como en el caso de la orquestatura. Tenemos al fondo lo que es la página de Instructables, las Instructables, como le diremos, donde esta página es muy buena, me encanta. Hay gente que te publica todo. Quiero hacer un sistema de hidroponía para plantar mis propias lechugas en casa. Te enseñan cómo. Quiero hacer, no sé, un brownies y no sé cómo hacerlo, o una nueva receta de hot cakes. No sé hacerlo. La gente va publicando sus propias invenciones o sus propios descubrimientos, e incluso sus propias modificaciones. Y eso es a lo que me refiero. Programas como MasterChef, donde se hacen estos experimentos con la comida y se trata de dar un nuevo sabor, es hackear o hacer las cosas de manera diferente. Y eso es innovar. Y, pues, obviamente, en la ética de hackers, lo que les vengo diciendo es compartir ese conocimiento. Es generar ese trabajo colaborativo. Si no compartes el conocimiento, el conocimiento se va a quedar solamente en ti. Y si se queda en ti, los demás tal vez no pudieran ayudarte a mejorarlo o modificarlo. Sea el caso. En el caso de distribuciones de Linux, ¿qué pasaría si solamente nos hubiéramos conformado con a software privativo? este, si no, no, no lo creemos. Existe Windows. ¿Sí? Actualmente se te puede decir que iOS, Windows, Linux, ninguno es ni mejor ni peor. Cada quien decide cuál es el mejor dependiendo de sus necesidades. ¿Sí? El poder innovar, el poder modificar, el poder compartir y sobre todo en foros ayudarse mutuamente es algo bien importante. Hay un proyecto que se llama OpenMoco en el cual tú puedes armar tu celular como si fueran piezas de Lego a tu gusto. Ponerle el sistema operativo que tal vez las primeras versiones se veían feas. Es lo que va a decir la gente. Lo pasa, pasa lo mismo con las distribuciones de Linux. ¿Sí? Las primeras distribuciones de Linux pues eran difícil de entender. Actualmente con distribuciones como sorry, novas son tan amigables con las personas que a veces he puesto este operativo sobre en equipos incluso antiguos y la gente lo maneja y no se da cuenta que es Linux que es Windows pinta de ellos. ¿No? Estás manejando una distribución de Linux y aquí obviamente en esta parte de apoyarse mutuamente es donde entran los microvastadores. No sé si ustedes conozcan a esta persona. Sabemos que la gran mayoría de las personas que les gusta la tecnología y si les hablas de Steve Jobs se van a decir quién es pero muy pocas personas conocen este señor que tengo en la imagen. Es Dennis Ritchie. Si Dennis Ritchie muchas de las cosas que existen actualmente no existirían. Empezando por C++ lo que es algunos roteadores y cosas por el estilo que son Solaris etc. Toda una comunidad de información y él jamás quiso hacerse rico él jamás quiso verlo como un negocio lo quiso ver como una oportunidad de apoyo al mundo y él decía algo bien importante un mismo problema no debería de ser resuelto dos veces ¿qué quiere decir? Que si haces las cosas bien no tienes necesidad de hacerlo por una segunda vez. Y aquí empezamos con nos vamos a poner un punto interesante tenemos a I'm Brown la película de volver al futuro Back to the future en inglés pues Empez Brown lo tiraban de loco al final de cuentas en la película no creían en él y lo mismo pasa con muchos makers muchos hackers mucha gente que se dedica a la cultura maker ¿para qué lo vas a hacer? ¿para qué lo vas a modificar? pero cuando realmente funciona todos quieren ponerse el sombrero quiero decir soy parte de son muy pocas las personas que a veces creen en la comunidad la industrialización se va se va cambiando ya no solamente tenemos bueno le voy a decir antes teníamos la mejor tecnología en las oficinas en los años tal vez 80 90 actualmente la mejor tecnología la tenemos en casa un chico que es gamer que tiene una computadora gamer tiene una computadora con muchísimo más potencia que un equipo terminal en oficina y bueno aquí pues los makers que andan ellos me estás hablando de los makers pues literalmente son personas que hacen cosas que modifican cosas desde un nivel casero hasta un nivel que se va a generar poco a poco a nivel industrial tenemos de fondo un video promocional Locks Princess es un video enfocado para las niñas que a veces se da solamente la idea de que las niñas solamente deben de jugar con las Barbies o solamente deben de aprender tejido eso es lo que aquí en México todavía sé que pero son pocas las chicas que se dedican a una ingeniería que son electricistas que se vuelven mecánicas bueno el comercial enfocado a chicas que sean futuras ingenieras pues lo demuestra demuestra que tanto hombres como mujeres por igual independientemente la preferencia sexual de cada quien tienen las mismas habilidades y los mismos retos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona los médicos bueno porque hacen las cosas pues no muchos dirán es que solamente quieres ahorrar dinero eres una persona egoísta pues no la gran mayoría de las personas tratan de verlo como un reto un reto personal para aprender algo nuevo y cuando lo logras tienes esa satisfacción yo lo quiero compartir con el mundo quiero compartir que cree una nueva cosa que un nuevo un nuevo proyecto si ustedes vemos la película del niño que domó el viento que se encuentra en lo que es los hechos como Netflix les hablas de un chico que ni siquiera su propio padre creía en él de que a través de un motor y el viento podría alimentar y darle de comer a la gente teniéndose bombeo de agua pero cuando se logra todas esas personas empezando por su padre se dan cuenta que tan equivocados están que ese reto funcionó yo soy mucho de la idea de que si tú crees en algo y estás convencido de que es algo va a funcionar tarde o temprano lo va a hacer y bueno siguiendo antes de la filósofía maker somos aquí el grupo de blue man group o el grupo de los hombres azules que es un grupo que a mí en lo personal me gusta mucho muy creativo porque pues tocan con tubos de pepe presión a algunas amigas aquí en méxico con tubos de drenaje no pues bueno ellos al final de cuentas sigue siendo tubo de pvc pero le dieron otra utilidad más allá de un simple tubo de desagüe tuvieron esa satisfacción de generar música y al generar con esto con materiales son los grupos que viajan por todo el mundo y se presentan en todo el mundo para solamente presentar sus que van más allá de solamente un tubo de pvc enfocan diferentes herramientas diferentes procesos deficientes efectos visuales y algo que a mí me encanta y siguiendo esa satisfacción cualquier persona puede generar material que pudiera ser imaginable y la maker no solamente se queda ahí se queda directamente en lo que es en do it yourself o lo que vamos a encontrar muchas veces en google como crear una mesa pues es crearlo tú mismo tú misma no sé si en ecuador se generó aquí en méxico se generó durante mucho tiempo todavía se siguen generando algunos puestos de revistas revistas como hágalo usted mismo yo no sé cómo crear un escrito con madera esas revistas tú las comprabas y te daban esas instrucciones paso a paso para generar un escritorio yo no sé cómo poner un o hacer un un ropero ah pues ahí te decíamos hacerlo yo no sé cómo ponerlo hacer led en mi casa todos esos todo lo que tú te imaginarás pues obviamente ellos lo generaban este tipo de revistas pero tras una industrialización desmenudada pues mucha mucha gente empezó a considerar que los materiales que se estaban vendiendo actualmente por ejemplo los focos led tienen cierta duración tú se destapas un foco led e intenta pararlo te das cuenta que esos focos led a veces tienen un led fundido quítase led solas y el foco vuelve a funcionar esto lo empieza a hacer la gente sobre todo por la absolencia programada que se ha ido dando ustedes si ven en nueva york existe una una central de que se fue el nombre de lo que es bomberos perdón una central de bomberos donde un foco lleva décadas encendido el problema no fue que tendrá el foco cuando se generó a nivel inicial el problema o el reto más importante para el que durara menos del tiempo estimado hoy en un día un celular el promedio de uso de tres a cinco años nosotros vemos en casa de sus padres nuestros abuelos refrigeradores de refrigeradores de los años ochentas setenta centas de los bisabuelos y siguen funcionando como ni nada actualmente el refrigerador cuatro o cinco años y tratan de que tú lo deseches y que compre su nuevo refrigerador y es donde entran los makers o las manos que sean expertas o no intentan hacer ese cambio intentan de que algo dure más allá del tiempo estimado y en este tiempo estimado pues obviamente se trata de dar un valor extendido pero donde empieza todo eso regresemos a casi antes de la mitad del siglo XX termina la guerra mundial Inglaterra pues queda gastada de dinero y pues hay un desgaste brutal la gente no tiene dinero imagínense la gente no tiene nada de dinero que empieza a bajar las cortinas de su casa empieza a agarrar las colchas de su casa y hacer su propia ropa la necesidad los hace que empiecen a vestirse con lo que se tiene por enfrente ¿no? y debido a ello pues empieza a generarse un movimiento precisamente en Inglaterra llamado Make Do and Men que es hacer y reparar y es aquí donde pues toma un poquito más de fuerza la parte de Microsoft aunque para serles sinceros la parte de creatividad innovación y la parte de Microsoft siempre ha existido hay un video que les recomiendo mucho no es este el de Make Do and Men pero de Jenny Roca que habla de la sociedad digital y habla de las ideas disruptivas él dice que cuando los héroes humanos empezamos a cazar empezaron a cazar mamut pues había gente que tal vez no veía bien o no tenían la fuerza suficiente como otras personas pero eran buenos creando armas entonces empiezan a segmentarse las labores la gente que era fortaleza una alta y poderosa le dice a la gente que era tal vez débil físicamente bueno yo sé que tú no puedes ayudarme a luchar cuerpo con un con un tigre diente de sable pero haz las armas y yo lo caso y al final nos compartimos por partes iguales el botín por decirlo de alguna forma y es donde esas ideas disruptivas se empiezan a generar y pues algo que es real nada más que hay que tener cuidado vivimos en la época dorada del tutorial no sé cómo opcionarlo entro a otros a youtube aquí les voy a comentar rápidamente mis padres cuando bueno cuando se da el apagón digital aquí en méxico de la televisión analógica pues se tiene que cambiar las televisiones cuadradas formato 4.3 a televisiones planas y mi papá me pregunta y que televisión no compro nada más así porque si ya nosotros teníamos internet en casa y le digo no compre un smart tv bueno y que es un smart tv bueno es una televisión que la puedes conectar internet ok y para qué me va a servir ah pues me te aburra de la televisión abierta en la televisión tradicional te puedes meter a los canales de televisión de paga o youtube o algunas otras plataformas que están en internet y puedes ver series programas de instrucciones hoy en día puedo decir que si mi papá quiere aprender algo lo ve en youtube si no estoy mi mamá si quiere aprender a manejar un tejido nuevo entra a youtube y tal vez un punto de cruz algún gorro alguna bufanda lo busque incluso hay gente que he sabido que hay no sé qué hacer de comer voy a ver en el youtube a ver qué puede que recomienda acción y quisimos precisamente en eso en ese tutorial en esa época dorada pero también se está generando otro tipo de analfabetismo y se está dando mucho está muy fuerte hoy en día hablar de inteligencia artificial donde pues la inteligencia artificial tú quieres hacer diapositivas prácticamente te las hace y el problema no es eso el problema es que tú lo sepas hacer y si no tienes la inteligencia artificial a la mano pues tengas las habilidades para hacerlo sin depender de ella ahí a ellos me refiero con el analfabetismo digital el problema es si no sabes hacer las cosas no dependerá del 100% de la tecnología ¿por qué lo digo? porque bueno en algún momento histórico del mundo todas las personas tienen el conocimiento absoluto hoy en día no podemos tenerlo simplemente en las carreras de un ingeniero de sistemas ingeniero de sistemas ingeniero de redes ingeniero de computación ingeniero de seguridad informática en big data en fin se va ramificando en varias áreas y eso que nada más hablamos de computación entonces se va aprendiendo cosas pero también debe de haber especialistas en el área y bueno la cultura micro está creando lo que es la tercera revolución industrial donde las personas poco a poco se están apoderando esa tecnología que estaba a nivel industrial y se va dando a través del trabajo colaborativo aquí en México es muy común que para bodas 15 años otro evento social político entre otros exista gente que esté filmando los eventos por ejemplo aquí en México se da mucho los famosos 15 años donde una señorita pasa de la niñez a la juventud representante de la sociedad y se hace la fiesta se invitan a familiares y hay familiares donde solamente quieren recordar ese momento en una videograbación pero pues ellos no lo graban contratan a alguien para que haga esa grabación si la persona que está grabando utiliza esas cámaras grandotas antiguas como de televisión como de foro de televisión dicen ah no es muy buena persona sobre todo en comunidades rurales porque ven la super cámara grandísima pero si la persona llega con una cámara pequeña así como de mano ay no se ve que como que no funciona como que esta persona no es muy buena pero se da cuenta muchas veces que la cámara pequeña tiene mucho mejor resolución mucho mejor calidad que te dan tus efectos visuales y cuando se da esa comparativa pues la gente se da cuenta que la persona tal vez sin ser experto en el área generó el mismo contenido o con la misma calidad que un experto y aquí es donde nos estamos apoderando con esta tecnología si si yo quiero tomar fotografías hoy en día sin ser un experto puedo hacerlo si es verdad hay expertos en el área a nivel corporativo aquí en México se da mucho por ejemplo la parte de los famosos bochitos o Volkswagen los famosos carabazos hay gente que viene de Alemania por gente por mecánicos de la ciudad y se los lleva a Alemania para que ahora ellos les enseñen cosas que no sabían que se podían hacer con los Volkswagen imagínate y ellos siendo los fabricantes hay gente que aquí los famosos bochitos los ha vuelto eléctricos hay gente que ha hecho los bochitos extra largos y los ha vuelto limusinas los ha recortado de hecho así como nada más las cientos de dos personas y es aquí donde se va apoderando cada vez más la gente de este tipo de tecnología y algo bien importante la impresión y la miniaturización bajo costo creatividad y sobre todo ahora que se dio mucho con la pandemia la mejora de la velocidad del servicio de internet ha ayudado mucho a que la cultura y la gente que le interesa crear aplicar algo lo pueda elaborar si yo quiero si ahorita se me ocurre elaborar en vez de comprar un scooter eléctrico nada más tengo que investigar llevarme tal vez un poco de tiempo investigando en internet adquiero los conocimientos y genero mi propio scooter eléctrico enfocado a mis necesidades entonces este aprendizaje se va dando gradualmente también es cierto que hoy en día con la pandemia se ha ido retrasando algunos elementos si algunos microchips se han ido retrasando o se han dejado de fabricar por los cambios políticos globales económicos que se dan pero la gente también busca la forma de tener estas alternativas y bueno qué intereses me incluye esto pues bueno todas las áreas todas las áreas si yo quiero generar un teléfono jamás he tenido uno pues voy a investigar cómo hacerlo es lo que les decía si yo quiero y ya podemos imprimir casa sé que ya no es algo nuevo pero si yo quiero imprimir una casa y no sé nada de arquitectura tal vez con internet para que me haga los planos obviamente con mi persona gigante tener lo que es la forma de imprimirla aquí en México hay una empresa que hace casas con contenedores marítimos y hay gente que incluso está subiendo los manuales de cómo tú compras el contenedor marítimo y esas metálicas cuadradas que van en los trailers creas tu propia casa ¿sí? a partir de ahí la gente va innovando va haciendo las cosas de manera diferente la industria ha ido cambiando y va a tener que ir evolucionando al punto tal que muchas empresas van a tener que ya no tal vez vender el objeto van a tener que vender las cosas para que la persona o las personas puedan construir a su gusto lo que ellos requieren y pues bueno aquí menciono algo que es a nivel un poquito más romántico antes de ello tenemos de fondo a Jean-Michel Garret Jean-Michel Garret es un músico de música electrónica muy muy famoso a nivel mundial y pues sus shows son realmente impresionantes manejan mucho pues la innovación la innovación y creatividad y aquí hablo de que un día los bits se convirtieron en texto con telégrafo romanticando un poquito el movimiento para después convertirse en sonido con el teléfono ¿se acuerdan de la famosa conexión con Dial-Up? bueno fue evolucionando a imagen con el fax y se aprendió a transmitir a través de internet sabemos que cuando ARPANET CD y por ahí de 285 se divide ARPANET y se da una parte a la población mundial que es hoy en día internet pues esto evoluciona y actualmente si queremos imprimir toda esta digitalización lo podemos hacer con la impresión 3D tenemos de fondo a Guillermo González Camarena una persona muy famosa aquí en México y en muchas partes del mundo ¿quién es Guillermo González Camarena? pues bueno es uno de los precursores para la televisión a color él fue una persona que vivió los primeros años de vida en Guadalajara México de ahí su familia se muda a Ciudad de México y aquí en Ciudad de México hay varios varios lugares de venta callejera que le llamamos canis esos canis donde puedes comprar cualquier cosa cualquier objeto esos objetos usados y hay una parte en Ciudad de México que se llama La Lagunilla donde puedes encontrar desde antigüedades cosas nuevas cosas usadas y él se iba a este tianguis a comprar partes electrónicas de la época y él solo generó su propia radiosinfusora y posteriormente su propia televisor él generó un sistema llamado sistema tricromático secuencial que es uno de los precursores que vuelvo a repetir de la televisión a color y al generar su propia televisora queda enfocada a televisión para niños actualmente tenemos una estación de televisión llamada XHGC en honor a Guillermo González Camarena él puede considerarse como uno de los makers más famosos aquí en México donde sin que nadie le dijera cómo hacerlo tenía la curiosidad tenía la innovación y cambió muchas cosas en el mundo que si hoy viera cómo sus ideas funcionaron y en todo lo que subjeron quedaría realmente maravillado vivimos en una etapa que le llamamos momento Gutenberg el momento Gutenberg porque cuando antes de que Gutenberg creara la imprenta solamente tal vez el 1% de la población mundial en Europa porque vamos a hablar específicamente en Europa sabía describir quienes lo hacían principalmente escribanos monjes y uno que otro rey que intentaba pues aprender ¿no? volverse entre comillas sabio algunos si lo eran ¿sí? pero cuando Gutenberg crea la imprenta y antes de ello bueno antes yo creaba un libro de 100 hojas y quería yo sacar 10 copias los famosos escribanos aquellas personas que se dedicaban a copiar los libros a lo mejor se tardaba 6 meses en hacerlo esos 10 libros cuando Gutenberg crea la imprenta esos 6 meses pasan a reducirse a un mes y la curiosidad la creencia religiosa el motivo que haya sido la gente la gente comienza a aprender a leer y del 1% de la población mundial sube a un 20% ¿sí? hay algo que le llamo consummakers que son makers que consumen material de otros makers que aprenden colaborativamente y a partir de ello pues van teniendo solamente que comer todos tenemos que comer un caso claro de no necesariamente maker pero de código abierto es Wikipedia Wikipedia actualmente te dice es que me utilizas si te gusta cómo funciona esto pues apoyarnos no está obligando pero al final de cuentas te está pidiendo ese apoyo para obviamente no matar la gallina de los huevos de oro tenemos en el fondo a Leirada esta chica que es ingeniera electrónica ella ha hecho su propia empresa en la cual hacen varios diseños y prototipos electrónicos es muy famosa la chica y aquí hablo de tres pilares del movimiento makers la primera solamente la aparición de las herramientas digitales para el diseño de la fabricación que antes solamente las tenía la industria actualmente ya tenemos códigos abiertos por ejemplo en el caso de lo que las tarjetas gráficas ya se genera esa libertad de código abierto para que cada quien quede su propio código abierto a necesidades que encuentre bugs que encuentre o que pueda mejorar ciertas cosas en el fin de ser lucrativo para una sola empresa tenemos los medios digitales colaborativos donde si yo no sé hacer absolutamente nada de algo es más estoy en la clase de trigonometría y el profesor la profesora que me da clases no le entendí pues me meto dentro de youtube y a veces el profesor que está en youtube o el amigo que está en youtube me enseña mucho mejor que mi propio profesor y es la parte colaborativa y cuando yo voy aprendo tal vez hasta me animo a hacer mis propios videos y es donde va creciendo esta comunidad y algo también que se da es el surgimiento de la fábrica para leer hoy en día cualquier persona que quiera crear algún tipo de material lo puede hacer si quiere tener su propio taller su propio laboratorio lo puede hacer se puede especializar y puede generar sus propios dispositivos hay unos amigos aquí en México en Aguascalientes en México que son de Electronic Cats ellos se dedican a hacer sus propios prototipos electrónicos y les ha funcionado creerme bastante bien genera sus propios diseños enfocados a las necesidades obviamente de las personas que lo necesitan y pues aquí tenemos la imagen de Trinity en las películas de Matrix sobre todo la segunda parte Matrix Revoluciones y tenemos al Keymark al serlajero ella trata de robarse una una motocicleta o sea trata digamos que crackear un software y el Keymark le dice pues para que lo quieres aquí tengo el generador de códigos en la llave y aquí vemos la diferencia entre lo que es el código de abierto y el código cerrado es un código cerrado en la parte de copyright que es los derechos reservados que es lo más famoso pues compro algo y es algo me va a ofrecer la garantía me va a ofrecer patentes y que si se me descompone ese algo o sea lo que yo quiera comprar pues va a tener que ser abierto por personal autorizado el código abierto pues no va a tener tal vez la garantía pero vas a tener una comunidad de gente que te va a ayudar te va a asustar y te va a apoyar a que lo que tú estés creando construyendo modificando o adaptando tal vez ellos ya lo hicieron y si no lo hicieron te va a decir no te preocupes estamos para ayudarte es un pro y un contra y lo mismo pasa tanto en el software como en el hardware actualmente muchas empresas están considerando ya autosucidarse ahora con los millennials generación Z entre otros pues ya no es lo mismo trabajar con los famosos boomers generación X generación Y actualmente la gente trata de tener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional yo recuerdo que mi papá cuando trabajaba el ir a la ciudad de México es salir muy temprano muy de madrugada o de noche y regresar de noche a mi papá solamente lo conocía sábados por la tarde y domingo todo el día actualmente la gente ya no quiere eso quiere tener ese equilibrio entre su vida profesional y su vida personal y mucha de esas personas está tratando de generar sus propios negocios sus propias empresas donde tengan esta libertad y aquellos que están directamente en la oficina pues las reglas van cambiando piden ahora que ya no hay tal vez formales y si no están en un lugar tan formal empresas como en su momento lo hacía Google ser más pet friendly y tal vez que me ocurra irme en en short puedo hacerlo tener la libertad de decir ojo la obligación de hacer tu trabajo jamás queda a un lado se tiene que trabajar pero muchas empresas no estaban como lidiar con eso y tienen que reinnovarse y en esta reinnovación si hoy en día les pregunto quién es Kodak pues bueno Kodak la gran mayoría de ustedes tal vez me diga no lo sé si te hablo de Nikon, Kano, Fuji entre otros pues me decían ah son los de las cámaras fotográficas y Kodak no pues no sé Kodak fue el rey de la fotografía en el siglo XX cuando se empiezan a generar nuevas cámaras fotográficas que eran las cámaras vitales le preguntan a Kodak oye Kodak tú vas a hacer cámaras digitales por favor cámaras digitales que es eso yo soy el lío de la fotografía a mí que me van a enseñar de fotografía todo lo que es calidad servicio prestigio soy yo los competidores dijeron a un área de oportunidad vamos a hacer nuestras cámaras digitales la ventaja que hoy en día conocemos con las cámaras digitales que no tienes que llevarla revelar no tienes que comprar un rollo no tienes que tener solamente 24 o 36 o 12 exposiciones puedes ver la fotografía desde antes de tomarla a través de la pantalla lcd puedes tener una infinidad de fotografías dependiendo del almacenamiento que tengas y cuando Kodak se da cuenta de ese error dijo no porque si vamos a hacer cámaras digitales pero demasiado tarde cuando Kodak empieza a generar sus propias cámaras digitales de un megapíxel vamos a poner 3.500 pesos mexicanos los competidores ya sacaban cámaras de en vez de un megapíxel 3 megapíxeles incluidos los accesorios mejor calidad mejor diseño en 2.000 pesos mexicanos que es lo que quieren siempre la gente algo bueno algo bonito algo rato y si me dan los accesorios es mucho mejor Kodak actualmente es un bonito recuerdo que medio sobrevive digitalizando mucho de su contenido para que otras empresas lo aprovechen hay que tener cuidado con ello y pues bueno aquí tenemos parte de lo que es una feria maker que se genera que se hace en distintas partes del mundo por tiempo solamente voy a poner un pequeño fragmento y ustedes podrán ver lo que personas a nivel casero están elaborando y todo eso lo hace la gente no son fábricas son personas más y pues bueno es un fragmento de lo que se hace en las personas varias ferias maker a nivel mundial aquí en México para mayo de 2023 el mes que entra va a haber la primera feria que digamos que más formal porque ha habido intentos por la gente de hacedores.com por ahí del 2015 ya a un nivel más amplio se va a dar aquí en México y se espera mucha gente que lleve sus propias elecciones pero que no solamente se queden así sino que tengan la oportunidad de volverlo una empresa una industria o se puedan comercializar y hablaba hace rato de las comunidades que hace la comunidad pues bueno la comunidad hace de todo hace de autos eléctricos hace papelital que trae sus propios calentadores solares que trae sus propias antenas y cuando esto se va industrializando poco a poco más pues bueno ya se ve más formalizado y va directamente al público en general estas son algunas comunidades que se detienen en México y en el mundo que me gusta mucho ahí he encontrado cosas tan locas como que alguien a un Volkswagen le han puesto una turbina de avión para que funcione instructables o instructables que lo que les platicaba yo la Maker Fire que es la feria Maker que se da a nivel mundial tienen varias sedes hay Maker Space o lugares makers donde la gente no se nada los capacitan les enseñan aprenden las famosas revistas que ganan usted mismo y en España tengo entendido que también se da muy fuerte este movimiento aquí en México también tenemos Hacedores.com Rancho Electrónico en Puebla tenemos el Fab Lab por parte de la Universidad de Anáhuac Inventor House que son los amigos que les platicaba yo directamente en Aguascalientes en México y en Guadalajara tenemos a los de Hacker Garage son comunidades que se van dando y otras comunidades que poco a poco como van ayudando capacitando a las personas para hacer cosas aprender cosas y hacer cosas totalmente diferentes y pues llegamos al punto para que no alargar tanto esto de sesión de preguntas y en dado caso le diera hoy la oportunidad sí qué lindo esta esta cultura y qué lindo o sea como la los colectivos comunidades espacios que se generan en torno a esto para hacer cosas también quiero aprovechar rapidito para dar paso a Diana Maldonado que es una activista de acá de Ecuador una amiga muy querida de la comunidad hola Diana bienvenida ¿qué tal? hola Juan ¿cómo están? muy buenas tardes gracias María gracias Antonio por incluirme en esta conversación realmente yo he estado fascinada escuchándote Antonio con todo lo que nos has podido ilustrar y enseñar sobre la cultura maker y hablando también un poquito sobre esta ¿no? se podría decir que de alguna manera nos ayuda a desligarnos del capitalismo porque justamente al hacer nosotros mismos las cosas al incluso reparar aparatos que creemos que ya están obsoletos o simplemente que han sido ya programados por esta obsolescencia dejar de utilizarnos dejar de utilizarlos es bastante importante porque incluso así estamos también ayudando a el ecosistema porque todos estos desperdicios también o toda esta basura que nosotros estamos generando con los aparatos tecnológicos también afecta al medio ambiente ¿no? hay una cadena también detrás de todo eso que también apoya al capitalismo como es la minería y otros otros campos más y no muy desligado de esto también se encuentra el hecho de que todos estos procesos de la cultura maker al hablar del capitalismo también hacen a un lado a la mujer porque para el capitalismo las mujeres no somos precisamente aquellas que podemos producir sino aquellas que cuidamos entonces allí yo hago relación a lo que tú mencionaste ¿no? de que las mujeres existe esta brecha como siempre hemos hablado no solamente en ciertos campos sino que en la tecnología hay una brecha muy grande y justamente se da por este tipo de políticas en las cuales está transversalizado el género nosotros las mujeres siempre se dice ¿no? que nuestro cerebro no está adecuado para los cálculos para la matemática que somos muy sensibles que siempre tenemos que estar es al cuidado de otras personas o incluso a nuestro cuidado también otras personas más con nosotras mismas sin embargo dejamos a un lado todo esto y lo podemos ver también no sé allá en México pero acá en Ecuador por ejemplo cuando es el día del padre ves como se empiezan a promocionar un montón de artefactos tecnológicos pero sin embargo cuando es el día de la madre se ponen a ofertar que si la vajilla la cocina la refrigeradora y un montón de cosas más como que nosotras no podemos también sentirnos atraídas por comprarnos una computadora o por comprarnos una tablet o incluso también una consola de video ¿por qué no? porque las mujeres también podemos ser gamers a mí me encanta jugar con el playstation por ejemplo entonces tú que eres un experto en todo esto de la cultura maker quisiera hacerte una consola como para ir cerrando este tema de en este sentido ¿cómo ves tú que las mujeres podemos tener muchísima más presencia en la cultura maker? ya no solamente en otros campos de la informática sino en este campo en especial ¿qué podrían hacer nuestros pares hombres por ejemplo para poder incluirnos en esta cultura? Ahorita antes de responderte me recordaste la película de figuras ocultas que donde habla de las mujeres que llevaron a la NASA al espacio yo soy fan de Margaret Hamilton la mujer que generó el código Apolo 11 entre otras mujeres que pues desgraciadamente en su momento son ocultadas ¿no? como una mujer tuvo mejores cálculos matemáticos que un hombre ¿no? que como les mencionaba yo hace rato esa igualdad y una mujer de color que realmente para su época era el grito en el cielo ¿no? ¿cómo ellas lo van a hacer? yo siempre lo he dicho urge urge más mujeres científicas más mujeres ingenieras y con su justa remuneración económica creo que esto será y creo no solamente aquí en México sino en muchos países que todavía prevalece el machismo el que tú como mujer solamente debes estar en un lugar y de ahí no en escuelas de aquí en México todavía hay lugares donde se dan los talleres pero el taller para los hombres es electricidad de soldadura y para las mujeres es cocina de confección cuando eso ya es algo pues meramente obsoleto he visto y he estado en escuelas donde afortunadamente también por igual se les da la oportunidad a hombres y mujeres de aprender robótica en este taller es en nivel preparatoria se tiene que cambiar la condición desde casa al punto tal de que pues cosas tan sencillas hombre una mujer ambos deben aprender a cocinar mis padres tuvieron una visión ellos tal vez teniendo la escolaridad básica decir hombres y mujeres en el caso yo soy el mayor somos cuatro hermanos tengo una hermana aquí y no tengo machitos en casa aquí cada quien se lava su ropa aquí cada quien se hace de cocinar y tenemos un dicho mis hermanos y yo en casa te pueden morir de cualquier cosa pero de hambre no te mueres es nuestro dicho porque a lo que nos referimos es que todos sabemos hacer todas las cosas de la casa y no nos da pena en la actualidad con mis cosas hay veces que en forma textural no a veces está en su periodo y yo voy a la tienda de conveniencia de la esquina o por sus toallas sanitarias y la gente me queda viendo cuando un hombre está llevando una toalla que tiene es un proceso natural de las mujeres y yo como hombre si no le apoyo en algo pues está mal y cosas de convicción tan sencillas nos van a ayudar a cambiar cosas mucho más allá hay conocidos con un potencial tremendo desgraciadamente mal reconocidas y eso es lo que se debe cambiar la innovación nos necesita y esos procesos de dinamización son con nosotras muchas gracias gracias Antonio gracias Diana también por haberte unido acá de cierre les recuerdo que el FLISOL es el festival latinoamericano de instalación de software libre que se realiza de manera distribuida y comunitaria a nivel de la región y en algunos países que no están dentro de la región en Ecuador se va a hacer el 22 de abril en Latacunga y en Quito el 29 de abril en Loja y el 6 de mayo en Guayaquil para registrarse pueden hacerlo en flisol.es a cualquiera de las cuatro sedes y reitero mis agradecimientos a quienes nos acompañaron durante esta presentación a ti Antonio a ti Diana y seguimos en una próxima muchísimas gracias muchísimas gracias nos vemos